Este primero de mayo, tan particular por el contexto histórico en el que transcurre, exige una vez más nuestro compromiso de solidaridad como clase con el legado universal de lucha de los trabajadoras y trabajadores del mundo que simbolizan la figura de los ocho mártires de Chicago que dan origen al día de huelga universal. La humanidad enfrenta en estos días uno de los desafíos más trascendentes que le ha tocado asumir. La pandemia desatada por una nueva cepa del coronavirus desató en todo el planeta una gran crisis sanitaria, económica y social. Un virus que desnudó las injusticias estructurales de un sistema pensado al servicio de la tasa de ganancia del capital y no del desarrollo integral de las personas. El impacto de esta crisis sanitaria tiene también en nuestro país un duro impacto. A las dolorosas muertes generadas por el COVID-19, enfermedad para la que al día de hoy no existe un tratamiento probado que permita eliminarla. Se suman situaciones generadas por el impacto social y económico de la crisis generada. Decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en el subsidio por desempleo. Cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que por su situación de informalidad se encuentran desamparados frente a la paralización de sus actividades económicas. Las enormes fortalezas que implican un sistema de salud de cobertura universal. Una sociedad que luego de 15 años consecutivos de crecimiento tiene niveles importantes de cohesión social. Presenta igualmente durísimas situaciones que la actual conyuntura desnuda con crudeza. La humanidad se encuentra en una cruz de caminos que pone blanco sobre negro desigualdades estructurales que generan enormes injusticias sociales, amplificadas en el actual escenario de crisis, donde aparece la ultraderecha reivindicando viejas y nuevas masacres contra la humanidad en defensa de viejas ideologías que se basan en destruir los avances de la humanidad en todos los órdenes de la vida. Reflejadas aquí en nuestro Uruguay, en algunos parlamentarios formados en el ámbito cantrense defendiendo el odio hacia nuestro pueblo y atacando la justicia. El desafío planteado es una respuesta integral que atiende las diferentes realidades, pero que bajo la primisa de no dejar a ningún patriota por el camino. Siento de bases de un ámbito de diálogo nacional para enfrentar la situación contemplando las múltiples miradas existentes en la sociedad. El PICNT, en conjunto con el entramado de organizaciones sociales que compone la intersocial, puso sobre la mesa una batería de propuestas que abordan globalmente las consecuencias sociales presentadas por el escenario actual. A nivel departamental, invitamos al resto de los actores sociales y políticos de la sociedad a integrarse a esta mesa que sin duda encontrará salidas alternativas a la crisis de salud y el desempleo del departamento. Como respuesta a la situación, levantamos la plataforma de la intersocial que consideramos imprescindible aplicación mientras dure la pandemia. Punto número uno, creación de una renta transitoria de emergencia que asegure que todas las uruguayas y uruguayos cuenten con un ingreso mínimo que le permita acceder a bienes y servicios básicos mientras dure la situación. Punto dos, implementar medidas de protección a pequeñas y medianas empresas que garanticen los puestos de trabajo. Las medidas que introduzca el gobierno deben de tener como contrapartida el mantenimiento del empleo. Punto número tres, reclamar a las empresas que están circunstancialmente en crisis no tomen medidas unilaterales al margen de la negociación colectiva. Prohibir los descuentos salariales o adelanto de vacaciones para los trabajadores y las trabajadoras que por integrar grupos de riesgo han accedido a una licencia médica en el marco de la emergencia. Punto número cuatro, flexibilizar y diferir el pago de tarifas públicas, tributos, cortes de servicios, alquileres, desalojos. Implementar políticas focalizadas en rebajas de las tarifas públicas para aquellos que menos tienen. Congelar alquileres y cuotas de créditos hipotecarios por seis meses. Exhortar al Banco Central a que instruya a las instituciones financieras privadas para poder realizar los mismos en los casos de las tarjetas de crédito y préstamos sociales. Punto número cinco, aplicar un control de precios en las canastas sanitarias y de insumos, alimentos básicos, garrafas de gas. Además, es necesario que el Estado fije el precio de referencia y controle los mismos. Punto número seis, controlar rigurosamente la especulación y lucro indebido de quienes quieran beneficiarse con ganancias extraordinarias en esta situación dramática. Punto número siete, proteger con todos los insumos necesarios a los trabajadores y las trabajadoras de la salud y a la totalidad de los trabajadores y trabajadores públicos y privados que están en servicio, que están al servicio de nuestro pueblo enfrentando esta crisis en la primera línea. Punto número ocho, destinar una partida presupuestal extraordinaria para que todos los centros educativos cuenten con las medidas necesarias de higiene y seguridad sanitaria para estudiantes, funcionarios y docentes en el retorno de las clases. Punto número nueve, dotar de elementos de higiene, de seguridad a todo el transporte público, además de poner en circulación unidades suficientes para que no viajen personas paradas ni con todos los asientos ocupados. Punto número diez, no implementar los anuncios de reducción de gastos públicos en el momento en que más recursos se requieren para atender la emergencia ni usar propuestas engañosas como la de la asociación rural que de traspasar recursos fiscales y obligatorios para una supuesta colaboración en el fondo del coronavirus. Punto número once, garantizar acceso a la salud para todas las personas enfocadas en pacientes crónicos con enfermedades preexistentes y brindando la atención necesaria para los barrios y zonas periféricas de todo el país. Punto número doce, aplicar una batería de medidas, permitir combatir la violencia de género en el contexto de actual aislamiento social y autoconfinamiento. Sin embargo, esta plataforma de la intersocial que refleja el concepto artiguista de lograr que los más infelices sean los más privilegiados no es lo que predomina. Viva la clase obrera, viva el PIT-CNT. Bueno, ahora vamos a invitar a uno de nuestros participantes que ha llegado, que nos va a venir a saludar aquí, la autoridad departamental, Mario Díaz, Intendente de País Andú. Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos. Feliz día, primero que nada, a los trabajadores y a las trabajadoras del departamento y del mundo entero. Bueno, creo que la proclama leída recién por los dirigentes del movimiento sindical pone con mucha claridad el conjunto de prioridades que deberían estar sobre la mesa en la agenda nacional en este momento. Estamos atravesando, lo decía claramente la proclama, una situación absolutamente diferente y desde el 13 de marzo yo creo que los gobiernos, sean estos locales, departamentales o nacionales, deben de forma imprescindible alterar sus prioridades y su agenda para poner hoy por hoy en el centro de la prioridad número uno la atención a esta problemática, ¿verdad? O sea, ya no se trata solamente de atender la epidemia, que sin duda es imprescindible y es fundamental, generar las condiciones para que esta epidemia tenga un impacto lo más reducido posible en nuestro país, sino también atender con mucha claridad la problemática social y económica derivada de esta epidemia, ¿verdad? Hoy vemos con mucha preocupación más de 4.000 trabajadores en nuestro departamento enviados al seguro de paro, una cantidad aún indeterminada de trabajadores cuentapropistas y demás que han visto sin posibilidad de generar sus ingresos desde hace algunas semanas, entonces la prioridad debe ser esa. Tomamos con mucho calor las cosas planteadas desde la proclama, hay aspectos desde la proclama que de alguna forma ya fueron incorporadas por el gobierno departamental en algunas medidas que pusimos a consideración de la Junta Departamental. Nosotros consideramos que es imprescindible que hoy el Estado, como decíamos, sea este gobierno departamental o gobierno nacional, ponga al servicio de la recuperación de la situación económica recursos. Y para eso hay que hacer exoneraciones, hay que hacer renunciamientos fiscales. Y ya no se trata no solamente de generar nuevos puestos de trabajo, sino como mínimo de retener y mantener los puestos de trabajo existentes previos a esta situación. Y es por eso que en ese proyecto de decreto que elevamos a la Junta Departamental, que implica un enorme renunciamiento desde el punto de vista de algunos tributos y algunos impuestos que la Intendencia recauda, pusimos como condición fundamental para acceder a esos descuentos, estamos hablando de descuentos muy significativos en la contribución inmobiliaria, en tasas y demás, pusimos, decíamos, como condición esencial, el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes previos a la crisis. O sea, aquellas empresas que se presenten a la Intendencia para acceder a estas bonificaciones y a estos descuentos, tienen que garantizar que van a retomar, una vez culminada la crisis, el total de empleados que tenían previo a la misma. Porque creemos que es con esa mirada que tenemos que pensar. O sea, no queremos que esta crisis la paguen los trabajadores. En barrio, uno recuerda que el viernes 13 de marzo, cuando el gobierno nacional hablaba de la situación sanitaria del país, inmediatamente al día siguiente el gobierno departamental comenzaba también a implementar las medidas de seguridad también y las medidas sanitarias. Y lo digo porque desde el propio Ministerio de Desarrollo Social a nivel local se ha reconocido que Paisando ha sido una de las intendencias que más rápido ha actuado. Sí, exactamente, Miriam. Desde el mismo día que escuchamos la conferencia donde se reconoció la existencia de los primeros casos de COVID en el país, nos pareció que era imprescindible convocar al Comité Departamental de Emergencia y desde allí empezar a tomar las definiciones que hicieran. En primer lugar y como principal objetivo en el primer momento, la contención de la situación y adoptar las medidas que sean necesarias para reducir los riesgos de expansión del virus. Pero en forma paralela y de manera inmediata, también fuimos poniendo en el centro también de las prioridades la atención de la realidad que se generó. O sea, uno vio que en forma inmediata un impacto económico muy fuerte, actividades que se suspendieron, que se cerraron, y eso generó que una cantidad significativa de compatriotas y de sanduceros se vieran imposibilitados de tener un ingreso. Rápidamente, ustedes recordarán, en ese momento no había ni siquiera designado un director departamental del Mides y fue la intendencia la que tuvo que tomar la respuesta social a la emergencia y fue desde la intendencia que generamos las condiciones para incrementar la cantidad de personas que pudieran eventualmente alimentarse en los comedores municipales. Generamos con recursos propios también un importante aporte desde el punto de vista de las canastas básicas de alimentos, también para que aquellas familias que fueron afectadas por esta epidemia desde el punto de vista económico tuvieran la posibilidad de acceder a una serie de elementos básicos para poder generar su sustento. De hecho, en esta semana estamos haciendo la segunda entrega de esos alimentos, ya con una canasta con mucho más contenido, con verduras, con frutas, con alimentos, no solamente alimentos secos, sino otros componentes. Entonces, digo, a su calidad. Y después, la sociedad social inmediata que emergía de esta problemática, nos pareció que también hay que trabajar, y en eso cuenten con el gobierno departamental, trabajar en la construcción de una nueva situación a partir de ahora. O sea, tenemos que ir generando las condiciones para que, como decía, esta crisis no la paguen los trabajadores. O sea, tiene que haber un fuerte apoyo del Estado, y acá lo estamos haciendo. Cuando hablamos de renunciamiento fiscal, cuando hablamos de descuento, implica pérdida de ingresos para la intendencia. Pero nos parece que en este momento, las prioridades que teníamos previas al 13 de marzo, se tienen que correr del lugar, y las prioridades hoy pasan por ser, por generar la reactivación de la situación económica en el departamento, y sobre todo, como les decía, o sea, que toda esta situación no termine pagando el pato solamente a los trabajadores, ¿verdad? O sea, por eso pusimos como condición fundamental para acceder en ese decreto departamental a esas bonificaciones, a esos descuentos a las empresas, que reintegren luego a los trabajadores que fueron enviados al seguro de paro. Gracias por estar, Intendente. No, gracias a ustedes, feliz día a todos, y bueno, el compromiso, como siempre, desde el gobierno departamental, dentro de nuestras posibilidades, de estar todo a todo, hoy, con nuestro sentimiento y nuestra solidaridad, en particular con los que más sufren, con los que hoy no están pudiendo generarse un ingreso, con los que hoy están en el seguro de paro, en fin, con toda esta situación tan compleja y dramática que estamos atravesando. Muchas gracias. Nos damos lugar a la conferencia de prensa, están los colegas de los medios de comunicación también para preguntar. Bueno, tenemos que agradecerle a Enrique Sánchez de Diario del Tenerife, acompañado del reportero gráfico Milton Cabrera, a Quique Ñelo, que está por Canal 4, a Manuel Weisman, que es hombre de la casa, pero también está por su programa de la 104.5, cosa que agradecemos mucho, como también a otros dirigentes gremiales que nos están acompañando en este momento. Enrique, iniciamos, si fuera tan amable. Muchas gracias. Manuel López. Lo primero me parece es conocer, porque sos un hombre de mucha experiencia sindical, y has vivido muchos primeros de mayo, cómo es el sentir tuyo emocional, en este primero de mayo absolutamente impensable, nunca fue pensado así. Desde el 84 en adelante yo no recuerdo nada similar. ¿Cómo se vive un primer mayo sentado atrás del escritorio, sin las banderas, sin la plaza, sin los gritos, sin los aplausos? Excelente pregunta. Primero, buen día a todo. El saludo y el agradecimiento al Intendente Departamento. Para nosotros, nada menos que un Jefe Comunal, como podría ser el Presidente de la República, en otros ámbitos, esté presente, como han estado siempre a nivel departamental, todos los integrantes de la Intendencia Departamental, participando en el acto de los trabajadores, lo cual agradecemos, y lógicamente que después vamos a plantear el compromiso de otras actividades, como la intersocial, que para nosotros es importantísima, que el Gobierno Departamental esté incluido también, para pensar con cabeza grande y hacia adelante, las transformaciones que tenemos que dar. En cuanto a lo que preguntaba Julio, y si estamos con un chaleco de fuerza, ¿es eso lo que sentimos? Escuchábamos a la Internacional, quedamos con esas ganas de gritarla, de cantarla, de soltar los nervios que tenemos ahora, como todo compromiso que asumimos como trabajador, de una situación impensada, pero además porque queremos remarcar una cosa, nosotros somos conscientes y por eso usamos los tapabocas de la pandemia, pero somos muchos de los crisis del capital. Pasa en todo el mundo, esto no es circunstancial, no es fruto de la casualidad, al planeta lo hemos maltratado, y decimos los hemos, y podríamos igual individualizar el problema. Estas son las grandes potencias, las superpotencias, los grandes capitales, que con sus experiencias, su transgredir, y sobre todo golpear a esta única nave en la que viajamos todos, haciendo actividades que después de alguna manera redundan en todo este tipo de situaciones, porque nosotros hablamos de ahora, de algo que nos llega mucho, y de muy cerca, pero si vivimos la África, el continente africano, de todo lo que sufre a diario, de la miseria al extremo, de todo lo que le falta a una sociedad y a sus trabajadores para poder vivir dignamente, de alguna manera ahora sentimos en la propia carne, en la propia piel, lo que son las invasiones, de no tener justamente consideración hacia el prójimo. Ese compromiso que es de qué es lo que le dejamos al otro, a quienes vienen, de alguna manera no se refleja, y nos lleva a esto. Es la pandemia, sí, pero es la crisis del capital para los trabajadores, porque somos muchos, miles, que quedamos al margen de la producción, que no sabemos qué es lo que va a pasar, ni cómo empieza a funcionar nuevamente este mundo. Entonces, claro que es especial, que es diferente, pero sobre todo por eso que vos decías, estas cosas nos gustaría decirla en otro tono, gritándola porque la sentimos y porque nos duele, y porque además nosotros queremos seguir construyendo a pesar de los pesares, esa democracia plena, inclusiva y totalmente transformadora en una sociedad que hoy nos oprime, nos contiene, nos mete hacia adentro y no nos permite manifestar hasta el simple abrazo. Nos cuesta a nosotros y vamos a seguir en la misma. Siempre vamos a ir primero a querer abrazar a quienes vamos a saludar y después, bueno, la barrera sanitaria del sistema nos lleva a chocar los puños. Pero digo, y cometemos infracciones, no lo vamos a mentir, porque nos cuesta horriblemente a los seres humanos, por suerte, y a esta parte del continente, del país, renunciar a los afectos. Y sobre eso es lo que vamos a luchar, porque vamos a construir desde donde siempre dijimos, desde la concesión de clases, pero desde el amor también de la sociedad que queremos. Manuel Weisman. Bueno, un saludo para todos los trabajadores en su día. Y bueno, como habíamos hablado días atrás, nos agarra a todos este primero de mayo con varios conflictos o pre-conflictos, ¿no es cierto? 14 empleados de Hotel Plaza del Seguro de Paro, la situación de Ternova, que aprovechó esta situación, vienen despidos o por lo menos envíos del Seguro de Paro en Paicueros y muchas cosas más, ¿no? O sea, el mal patrón se escuda también con el pretexto de la pandemia para hacer de la suya, ¿es así? Exactamente. Esto es una excusa para poder ir contra los trabajadores que estamos agrupados. En sí, el Hotel Plaza hay una persecución dentro desde que nos afiliamos estamos en Seguro de Desempleo y hasta ahora somos tres que estamos en esa situación que no tenemos seguro. O sea que es una incertidumbre después de esto que va a pasar. Para el representante del ZUNCA, ¿cómo ha sido este retorno a la actividad? a la actividad si se han cumplido las previsiones sanitarias y especialmente qué es lo que debe cumplirse, qué es lo que falta cumplir en adelante. Sí, buenos días. Primero, felicidades a todos los trabajadores del país en su día. Sí, lamentablemente nosotros desde un primer momento dijimos que las condiciones no estaban dadas desde el 13 de marzo dijimos que al retorno de las actividades en la industria de la construcción no estaban dadas las condiciones como para entrar a trabajar. Está claro que nosotros somos dependientes por lo tanto el gobierno junto con las cámaras empresariales son las que nos convocan y nosotros evidentemente tenemos que estar participando en las actividades. Por lo tanto buscamos la posibilidad de generar un protocolo de seguridad para que los trabajadores al menos tengan lo mínimo indispensable para el ingreso a las actividades. Hemos encontrado algunas dificultades como nosotros lo planteamos desde un principio la mayoría de las empresas no tenían ni las más mínimas condiciones para el ingreso sabido es que venían a partir del 13 de abril donde se reinicia las actividades en la industria venían de un mes aproximadamente de paralización de las tareas por lo tanto todos los lugares comunes que tienen los trabajadores como sea como es vestuario baños y demás no estaban en condiciones había que de alguna manera higienizarlos y desinfestarlos y muy probablemente que hay trabajadores que ingresaron de la peor manera entraron como si nada hubiera existido abrir como de un día al otro abrir los depósitos y entrar sin condiciones ¿no? Nosotros lo que pretendíamos ahí en esa instancia era de que al menos se tuvieran los tapabocas se tuviera la higienización que esto requiere y bueno tuvimos esas dificultades en algunas empresas por ejemplo en nuestro departamento las cooperativas de vivienda por ayuda mutua lo que hicieron fueron estirar una semana más que me parece correcto la buena disposición estirar una semana más el ingreso de los trabajadores para que por lo menos reunir las condiciones mínimas no solamente para los trabajadores sino también para los compañeros beneficiarios de las cooperativas y bueno y ahí se fueron manejando de alguna manera la posibilidad de que se va manejando a ver el protocolo no es muy exigente simplemente que se cumpla con las temas lo básico imprescindible del ingreso y bueno se viene cumpliendo hay algunas empresas que lamentablemente no han cumplido por eso está pasando lo que está pasando en 33 lo que está pasando en Maldonado en Rocha también que se paralizaron algunas tareas pero bueno esperemos que haya un buen consenso de parte del sector empresarial y de parte del Estado para exigir que se cumpla lo que está establecido en el protocolo ¿verdad? Manuel el PSNT está planteando un paro parcial y un paro general ¿cómo está plantada en ese sentido el plenario departamental? hay dos instancias todavía a recorrer una va a ser la próxima mesa representativa y la próxima mesa representativa ampliada que bueno en base a esta situación que tenemos tenemos que buscar la forma de que eso se pueda hacer posible evitando los riesgos que nos ponen igual en los centros de trabajo pero en función de eso es lo que se va a resolver que es lo que se quiere hacer a nivel departamental deben saber que para nosotros esto que fue parte de la primera pregunta también fue muy difícil tener que definir que todo lo que teníamos establecido cambiarlo pero nos planteamos que el primero de mayo va a ser siempre y más cuando es totalmente reivindicativo como tiene que ser y cuando hay tantas cosas para llevar adelante acá en Paesandú lógicamente que vamos a acatar cualquier tipo de resolución de lucha de movilización de expresión de nuestras necesidades y eso a raíz de la gran desocupación que tenemos en el departamento no queremos olvidar nosotros teníamos una empresa que iba a ser la plataforma de lanzamiento para Latinoamérica que era la industria de los paneles solares que agrupó en su momento en tres departamentos más de 1200 trabajadores aquí en Paesandú a 400 hoy totalmente paralizada con un síndico y todos sus trabajadores en los que todavía pueden hacer su fruto del seguro de paro no lo están y otros que quedaron en la nada y eso agrupa trabajadores de varios gremios el Zunca la UNRA camionero hay un montón de gremios que están involucrados en esa situación que tienen entonces lógico también hay otras industrias porque lo tenemos la situación que viven los compañeros del Citro ahora lo que pasa con ANCAP que los compañeros van a hablar sin duda que son cientos que están paralizados también y la incertidumbre de cómo continúa entonces la movilización el reclamo va a ser una constante y va a ser un respaldo generalizado a las medidas que se tomen a nivel nacional por nuestra central otro aspecto que se ha visto de esta pandemia a nivel local y en todo el país es la proliferación de las llamadas ollas la olla popular que en otro momento tiene otro carácter que puede ser sindical ahora pasa a ser producto de la pandemia algo dispensable para justamente para hallar el déficit alimenticio que se vino desde la noche a la mañana cuando empezamos con las medidas de aislamiento o sea yo estaba con gente en el diario que hacemos nosotros como prensa con gente que está en la olla que dice a mí me asiste la intersocial a mí no me asiste la intersocial a mí me asiste el PICNT no me asiste la intendencia en el MIDE yo me la arreglo solo no sé si ha habido Viveresa también o Vivalacho en algún aspecto con respecto a algunas ollas he estado con grupos religiosos que me dicen no, acá es aporte de la comunidad nuestra cristiana pero según según te encuentran hay unas 50 ollas en País Andú que están atendiendo casi 5.000 bocas ¿es así? Sí nosotros como PICNT cuando comienza la pandemia y vimos la realidad de la cantidad de ollas que había en nuestro departamento empezamos a analizar cuál era la situación y si estábamos en condiciones de poder generar ollas o asistir a alguna olla en base a eso conversamos con otras organizaciones sociales donde se le da un formato de intersocial donde participan Fugban Atru el PICNT Afre Floreciendo Manos Púrpura estaba ayudando la Universidad de la República y donde la semana que viene vamos a tener contacto con otras organizaciones sociales tanto públicas como privadas si se le puede decir y aprovechando lo que decía el Intendente la invitación a hacerle también a que se unan a la intersocial por distintos motivos primero nosotros analizábamos de que dadas las medidas sanitarias que uno tenía que implementar la olla no era lo mejor para poder implementar en base a eso pensamos una canasta solidaria que la vamos a llevar a cabo en realidad ya veníamos con acopio cuatro copios uno era en Fugban el otro era en Afempay el otro era en el SOEM y el otro en la Federación de Funcionarios de Salud Pública para poder generar una canasta solidaria que se entregue cada 15 días o cada un mes pero con el fin de que se queden en su casa como decían las recomendaciones médicas en base a eso la intersocial viene trabajando también tenemos una mirada hacia futuro porque más allá del COVID-19 y de la cuarentena que tenemos que vivir esto trae consecuencias como bien decían hay muchos compañeros y compañeras en el seguro de paro hay muchos compañeros y compañeras que fueron despedidos o sea después que pase todo esto vamos a tener una secuela donde hay que seguir trabajando y profundizando también existe la realidad de que muchas veces absorber una olla como sindicato o como una organización social tiene sus costos y con el tema de la incertidumbre de que nadie sabe cuánto va a durar esto también nos encontramos con que la gente no colabora de la forma que se colaboraba tal vez en otra ocasión donando un alimento no perecedero entonces en base a eso es que nos estamos reuniendo como intersocial tratando de planificar bueno estas canastas pero que no queda ahí sino la idea de poder trabajar todos los meses si podemos hacer 100 canastas trabajar todos los meses con esas 100 familias poder entregarle la canasta tuvimos un acercamiento con la Goya como bien decía tal vez que en alguna se pudo dar una mano en otra no pero no es el fin de la intersocial dado de que las medidas de seguridad te indican a que te quedes en tu casa la canasta lo que tiene es que vos no solamente generas el vínculo de familia en tu casa sino que te podés quedar ahí y te soluciona mínimamente una comida diaria no decimos que esté mal lo de la olla es un trabajo ejemplar que hacen las compañeras y los compañeros en todas las ollas de Paisandú también hay gente que da merienda en la zona del puerto pero de una forma u otra nosotros no podemos absorber la ayuda a toda esa comunidad que está trabajando si podemos trabajar como intersocial apuntando a las canastas solidarias y hacia futuro como lo pensamos nosotros lo que están diciendo ustedes yo tengo gente que me dice macanudo yo tengo la canasta pero no tengo ni para el gas o no tengo con qué preparar los alimentos prefiero ir a una olla que por lo menos está la comida pronta y caliente y me la llevo para casa o sea tener dos aspectos de la misma situación capaz nosotros hemos aprendido porque el movimiento sindical fue de alguna manera quien primero la población porque hasta el compartir la tacita de azúcar recuerdenlo entre los vecinos llevaba a ir forjando lo que es la solidaridad el si queda algún fideo como lo podemos hacer y en las crisis como cocinamos enfrentado con la propia familia en una olla en común o los propios vecinos entonces desde el movimiento sindical aprendimos eso en cada conflicto la olla cada uno llevaba lo que podía lo que tenía y la gente ayudaba y sosteníamos cualquier lucha de esta manera bueno esto de las canastas nosotros decimos no es reprimir el hecho de una instancia como esta tan colectiva de pasar a levantar lo que no se puede hacer en la casa pero si va a permitir otro tipo de vínculo mucho más cercano que atienda esa necesidad y este entrecruce entre vecinos para elaborar pequeños lugares centros de acopio para cocinar juntos dos, tres familias y reforzamos y empezamos a fortalecer el vínculo porque lo peor que nos puede pasar es que esta necesidad hoy hay más de 5.700 personas y nos debemos quedar cortos que hacen la cola todas las noches y todos los mediodías para levantar la vianda porque es real no pueden cocinar en su casa ahora con esta restricción de no contagiarnos de no tener correr riesgo para el virus bueno imagínense colas de 200 100 50 las que sean personas esperando su plato comida más allá que guarden las distancias además el cuidado que hay que tener cuando agarramos el pote para servir el guiso lo que sea también cuanto dejamos ahí por eso es nuestra preocupación que debería ser la del Estado debería existir de otra manera mejor que coordinado nosotros le hemos planteado al Mides trabajar en forma coordinada claro hay cambios que todavía no se han concretado direcciones que no se han asumido y eso lleva a que nosotros pensemos lo más inmediato cómo seguimos aportando y evitando los riesgos que corremos en esta situación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.